Pues vamos a Palladium. ¡Esa voy! ¡A la extrañada! El manual de las vacaciones lo dice. Hoy tenemos que salir. Ayer empezamos en la casa. Hoy hay que salir al pedo. Karima me quiere tanto que me mandó a hacer una playera que dice, too drunk to fuck. Normalmente me pasa eso. Hicimos un grupo de apoyo al potro porque las vacaciones pasadas no se le paraba en la peda. Y todos nos ponemos en su lugar y nos ponemos en esas playeras. Too drunk to fuck es la vida del potro resumida en una playera. ¡Eso! Como yo tengo a los mejores amigos del mundo, se pusieron la playera a la campaña para difunción eléctil gracias a la peda. Y me están apoyando. Muchas gracias, muchachos. Los amo. ¡Chicos! ¡Nos vamos! ¿Te vas a tomar? Sí, poquito, poquito. Bueno, ya, ya, ya. Mucha mala copés. La vida sigue. Vámonos a precopear. Llegamos a la terraza. Todo está chill. Está a gusto para empezar a precopear. Oye, potro. Los chupes, cabrón. ¿Qué pedo? Hoy voy por Danica. A ver cómo me va con esa mami. ¿Qué es eso que el otro? ¡Salud! ¡Sin de la buena! El primer shot que nos están sirviendo es de tequila. Y obviamente por nado del pinche mundo me lo voy a tomar. Es que Nicki ya está jurada de espanto. O sea, ya no quiere ni oler el alcohol. Esa chupifobia no la va a llevar a ningún lugar bueno. Se la va a pasar muy mal. Entonces ya, que vaya lubricando la garganta. La chingada. Mami, mami y mami. ¿Me estás tomando? ¿Sí? ¿Me está dando? Sí, me está tomando. ¿Me está dando? Me estoy asegurando de eso. Me parece prudente que Nicki empiece despacito y empiece a subir de tono poco a poco para que no le vuelva a pasarlo del otro día. Me está cuidando. ¡Ay, güey! A ver, Nicki, reacciona. Todas le hemos cagado. ¿Qué más da? ¿A qué veniste a jugar dominó? ¿Sí saben que tenemos un concurso, un bikini con? ¿De qué? ¡Ya gané! ¿Qué manera de abrir estas pinches vacaciones? ¡Puedo competir! ¡Puedo competir! Puta madre, qué buena bienvenida. Quiero invitar a que, por ejemplo, de los chicos, solo dos quieren ser jurados. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Claro, claro! Los más apropiados para esta misión somos Tadeo y yo, porque no podemos hacer otra cosa más que ver. ¡Tadeo es juez! ¡Tadeo es juez! ¿Y yo? Para eso nací, güey. Mi vieja es súper inteligente, sabe que puede confiar en mí perfectamente, pero también sabe que no puede confiar en todas estas putipobres. Y mira este número ahí atrás de mí. Ya. En mis años de experiencia en los concursos de bikini, yo estoy de Miss Universo para arriba. ¡Prenta! 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 Potru y yo somos tan buenos amigos que le cedemos el puesto de juez a Tadeo y Fer.